voy con todo perras a ver a quien se mete en mi camino vamos por alguna razón los paráceos viven aquí porque porque son los más fuertes de su casa miren ahí está mi rayito y esa rana que me mató para acabar me mató una rana a nivel no 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 primero miren murió por una una sangujela está drenando su sangre y vigor no puede ser me la se la quita se la quita y está ya perfecto vámonos guapa vamos a por mi cuerpo acelera para hacer tú puedes ahí adelante está y además una de esas ranas debe ser las que tengo que también ella está el hijo de su madre pulminoscorpus ahora si te va a chingar a tu madre o sea bueno sabes que te voy a perdonar sólo déjame ir lentamente por mi cuerpo también a dos de malas ranas y los mato a todos me necesita la mega neura como todo ah toma pero como quieres que le mira mira el para hacer en medio o sea yo te para hacer un momento por favor ahí estamos ahora que toma 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 vamos 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 para eso vine con esto para chingármelos loco tala rata la rana que quiero también creo que está está pegando atrás sí creo que es la rana menos o sea la voy a tener que matar pero espero que no sea la rana me espérate sabes que voy a pararme me voy a bajar no importa que le hagan un poco de daño y voy a revisar si es la rana y si es esa rana si es la rana es la rana es la rana mira mira guapa 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 no le está pegando la rana guapa 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 gu No, 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 me duermo, me duermo, me duermo, me duermo, me duermo. No, no, corre, corre, mi Parasaterion, era lo último que me quedaba, loco, era lo último. Era lo último, wey, ay. Que aquí tengo a la rana, men, o sea, le voy a volver a pegar, es otra, es otra, le voy a pegar justo en la cabezorra, y por favor, tío, o sea, tenga un poco de piedad de mí, tenga un poco de piedad, y duérmete, por favor, te lo suplico, o sea, voy a perdir todo, perdí todo por querer una nueva ranita, una ranita, una ranita Pio Pio 2.0, todo eso por una como tú, así que duérmete, por favor, hazme ese favorcito, o sea, no te pido más nada, o sea, pero no te duermas en medio del agua, solo te pido eso, por favor. Solo eso te pido, por favor. Eso, eso, sal del agua, sal del agua. Loco, perfecto, aquí se durmió, men, o sea, pero solo hay un problema, es que espero que no se haya dormido mucho por aquí, mía, todas. Dios, qué difícil de dormir son. Uf, tío, men, o sea, voy a matar eso, ya, no sé si lo puedo matar. Sí, chicos, maté un brontosaurio aquí para... No, tío, soy mongol, lo piqué todo con la pica, no, tío. Me estoy dando tristeza yo solito, men, o sea... Bueno, piqué un poquitito, no sé. Bueno, sí, con esto ya se vuelve a alcanzar. Vamos a dejarle ahí 55% a la ranita. Y nada, les grabo cuando ya esté la ranita, pues. Ok, chicos, después de un tiempo, más o menos, ahí las ranitas están viendo, ya se las muestro. Este video creo que lo voy a dividir en dos partes. Eso, yo creo que... Bueno, vamos a ver cuánto. Eso depende de la división de dos partes, también depende... Vamos a ver... Si no, una comida. Eso depende de la división de dos partes y depende de qué tan largo se haya hecho el video. Pero en sí a mí se me está haciendo súper largo el video y si es así, esta sería la segunda parte. Así que nada, espero que les esté gustando. No, ni nada, loco, mi ranita pío pío, o sea, no. Si ustedes vieron, ustedes... Estaba dormido, no pude hacer nada. Si ustedes lo viesen, si se hubiese grabado y no hubiese parado la abrasión para ahorrar memoria. Ustedes lo hubiesen visto. Me había dormido, loco, me había dormido la rana. Y mi rana quedó en pasivo. Y la mató la otra rana en nivel 10. Pero ahora sí me estoy tomando una rana en condiciones, chicos. En 3, 2, 1... ¡Ranita nueva! Ven, sígueme, sígueme. Vámonos, 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 niñas. Vámonos, mierda, chicos. Vámonos por un lugar más seguro. Ven por acá mejor. Bueno, chicos, mientras llego a la casa les hago una pausa porque lastimosamente no tengo montura. Así que a la casa caminando. Pero me voy por acá, no me voy por el pantano. Bueno, porque es más seguro por acá. Ok, chicos, ya por fin llegué a casa. Por fin. Tío. Pasivo y quieto. Vamos a hacerte la monturita, ranita. Dios mío, 20 siglos y medio después. Pues, uff, o sea, no costó tanto también la ranita como el Paracer, pero, hombre, la ranita estaba en una posición muy, muy mala. O sea, estaba en una posición mucho más mala que el Paracer, que Paracer estaba súper seguro. O sea, Paracer no se iba a morir allí porque por ahí no pasaba mucho a nivel espirioso. Pero lo del sebojo en medio del pantano. Bueno, no en medio, sino en una costita. O sea, uff, tuve mucha suerte, ming. O sea, Dios. Y el Paracer, ay Dios. Siempre te recuerdo el Paracer, aunque también en este capítulo y moriste. Qué malo, qué mal dueño que yo soy ahora que me di cuenta. O sea, mi Paracer murió en el mismo capítulo. Bueno, no, porque me imagino que esto lo dividiría en dos. Depende de cómo vaya, pero lo perdí. O sea, re mal dueño. Ahora que lo pongo a pensar, es re mal dueño. O sea, que soy ahora. Sí, loco, re mal dueño. O sea, no puede ser que sea tan mal dueño. Mira, pero todo esto a cambio, a cambio de esta rana. Que era, todo esto, por esto. Ya me quedaré con esta rana. O sea, ya no voy a coger otra rana. Vamos a ver qué tal funciona la rana. Primero, un testeo de estamina. O sea, hay que testar la estamina, hombre. No, hay que testar para ver si la estamina, no sé, dura bastante. Sí, sí, sí. La estamina dura lo suyo. Solo se lo voy a subir un punto y a velocidad. Perfecto. Como acaban de ver en el pedacito, esto va a sonar rarito. Porque había llegado con mi ranita nueva que está aquí arriba que se las enseño. Y hay cosas que explicar. Lo primero que explicar es que si se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, este es otro día. O sea, otro día. Aquí está la ranita. La que vieron que también. Y además pasó otra cosa. Mientras no grababa. Mientras no grababa. Esta rana. Este, algún suscriptor me regaló esto. Y recogí muchas moritas. Muchas moritas. Y además aquí hay un mono. Miren, así un mono. Ponía aquí adentro. Así que monito. Mira. Perdóname, pero. No puedes estar adentro. Ok. Y hice un montón de narcóticos que dejé haciendo toda la noche. Se preguntan. Fure, ¿qué es esa bala? ¿Qué es? Bueno, el tío me regaló unas armas. Pero yo se las devolví. Pero se me olvidó devolverle esto. Y también me regaló este arco ascendente. Como vi el video. Y me había tocado una mierda de arco. Me regaló este arco. Está muy fuerte este arco. Y desde aquí, bro. Te lo agradezco. Otra cosa que decir. Por si me ve el tío de la tribu. Que se llama. La comunidad del anillo. Por favor, bro. Te pido que destruyas esta casa. O sea. No puedes. O sea. Si eres de uno de los que te diga. Puedes encontrar la casa por aquí cerca. Háztela. Pero cerca no. O sea. Súper lejos. O sea. Porque todo esto plano. Hasta por donde está el iguanodón. Yo lo voy a tapar. Así, por favor, bro. Háztela casa más lejos. Si no. La voy a tener que. Y nada. Eso. Dejen. Les respondo a este tío. Ok. ¿Y qué vamos a hacer, chicos? Pues miren. Soy un pobre. Soy un pobre. O sea. Y no tengo nada. O sea. Ni metal. Ni un cojón. Tío. O sea. No tengo nada. Ni armadura. Está to rota. No. Este es el parase nivel 11. O sea. Pero igual. Gracias. Tío. Tío. No. 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 preguntarán que vamos bueno, no voy a tratar este video como otro video, para mi si suena como otro video porque obviamente es otro día completamente distinto, pero vamos ahora chicos a buscar a donde hay metal bueno metal ok chicos que tengo planeado para hacer este capítulo, bueno miren chicos quiero hacer un puente hacia allá si un puente, no sé si esté un poco loco pero quiero cruzar el río, o sea quiero hacer el puente hacia allá miren por aquí, pum, y que conecte loco, hacia allá estoy súper emocionado me reclutan, no, gracias, bueno chicos, así que nada, como esto me imagino que a ustedes no les interesa ni un cojón y medio verme farmear, nada ok chicos, ya tengo esto que lo quiero farmear y ahora voy a romper esta pared más o menos creo que por aquí déjenme envío si por aquí recto es donde yo lo quiero hacer así que vamos a abrirle aquí un poquitillo y vamos a mover al tío mía y hoy ya verás que me caigo habrá algún admin conectado Dian, por favor para eso tengo los admin al final cambio todos los admin ya te lo digo, o sea si no más en casa ok ahora déjenme ver porque tengo que poner unos cuantos cimientos para allá eso, eso para eso les pago queda re ok, tengo que poner dos cimientos para allá así que vamos a hacer dos cimientos tampoco quiero gastarme tantos materiales bueno, que para eso lo farmei o sea, para ustedes chicos para que ustedes se diviertan o sea no sé qué tanto le divierta a los vídeos de construcción men, o sea, pero pero tan interesante loco porque vamos a hacer el puente hasta la otra ribera no sé lo que acabo de decir dije hasta la otra ribera no sé vamos a ver hasta aquí lo podríamos hacer con cimientos o sea y esto ya para acá sin cimiento y con pilares aunque sí, sí, sí ok eso va a ser una pasarela va a ser súper guapo esta cosa ok, ahora necesitamos pilares pero creo que los pilares no hay pilares de más de piedra de piedra, ¿verdad? sí hay pilares de piedra porque lo que también fue de piedra ok hacemos techos bueno, me alcanza por un techo solamente no importa cogemos más ok, aquí y hacemos para ver cuántos techos nos deja ahora nos ponemos suficiente vamos a hacer los cinco sobre todo para ver hasta dónde llega sin tener que poner pilares y ya nada hasta donde llegué sin poner pilares me ponemos pilares y así no tengo que estar cruzando todo el día por allá sino que simplemente quiero salir por mi casita hombre, tío o sea hasta aquí me deja nada o sea salgo de mi casa por un puente o sea no es un puente comunal cuando ponga bueno que el CEO este ve bastante de tiempo al final me coge mi puente de un puente comunal o sea todo el mundo usa o sea tantos materiales que me está costando hacer de esta porquería que haya este este gran invento de furia ay 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 ok estoy viendo un poco de lagunas lo tendrá que haber hecho más para acá o sea tengo una idea que el puente es aquí así perfecto ay 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 miren miren esto Dios mío que mente que mente más espléndida o sea es que no creo que aquí no creo que aquí me deje justo poner un pilar o sea no sé si quieren pruebo a ver no me quiero morir obviamente me deja pero no sé ay 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 que ojo que una cascada y yo estoy aquí al creo que si me va a dejar tío vamos a este otro a este otro yo puedo no Dios a la madre han visto ese bug ven nuevo bug ok ok perfecto con cuidado así no así no me gasto todo o sea lo volvemos a hacer ok chicos a ver ahora vamos a poner aquí un madre mía vamos a tener que gastar un montón y pensar que con esto ya me van a alcanzar y bueno con cinco pilares yo creo que me llegan o sea no sí 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 te llegan sí 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 para la mierda me llegan o sea me cago en todo tío o sea pero miren 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 mi ingeniería astronuclear de de hamiston está funcionando o sea miren un puente hasta el más allá loco mira ahí salgo huyendo loco genial y pongo unas barandillas aquí oh mamá mía o sea mamá mía cómo va a quedar esto cómo va a quedar esto el único van que estoy teniendo loco 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 madera 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 opa miren mi increíble puente va fluyendo a la velocidad de la luz esto va fluyendo que ya creo que lo tengo creo que lo tengo chicos no no me falta teo no esto tiene que posse por aquí no tío loco porque para qué hago tantos suelos y lo que necesito es vamos vamos tío vamos ahora traje más traje más yo podré este puente será forjado por mí lo logré sí lo tengo esto ya es mío o sea ya ahí está tío que no para los que decían que no podía la verdad nadie dijo que no podía ok muchas gracias chicos yo sabía que yo podía con este trabajo para esto he entrenado toda mi vida para construir un puente hacia la luna y lo disfrutaré con un buen pedazo de carne crudo esta puta mosca como que no miden el tamaño no o sea también de un tío de bueno de cuántos metros y soy enano y él insulta y para acabar insulto a mi personaje que es un enano o sea que bien que bien ahí está el puente repito no es comunal se paga para cruzar para poder cruzar por este puente hay que pagar o sea que me costó todo mis materiales o sea hacer este increíble cosa de la ingeniería moderna me costó mucho hacerla fue fundada 2020 o sea miren es un puente está en perfectas condiciones geográficas y bueno lo que sea está perfectamente colocado además se le pondrá seguridad para una mayor para una menor probabilidad de accidente por o sea para estúpidos y y eso o sea fue construido por el constructor Fudec GT año 2020 y o sea y el constructor se siente muy orgulloso de sí mismo por esta maravillosa construcción del demonio que diga de 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 o sea se siente orgulloso él dice en sus redes sociales que se siente orgulloso de su puente o sea que es una alegría poder haber construido y poder haber apoyado a la comunidad aunque no es gratis pero él dice que es muy muy duro construir debajo de una cascada porque dice que la corriente te lleva o sea entonces según él es muy difícil hacer un puente pero él desde un principio él dice que él confía en sí que su mamá le decía que no podía que todo el mundo le decía que no podía pero él decía que sí puedo y al final miren acabó haciendo el puente más grande de latinoamérica y de europa y de asia y de todos lados o sea miren es un puente súper bonito con unas muy buenas características y ahorita verán las más características o sea un puente así de esta magnitud ya verán que va a tener hasta sensores gps de todo por la seguridad porque va a llevar puertos o sea este como digo es el puente más bien planificado de toda la historia de la humanidad o sea es un puente muy bueno o sea mierda y tan ah no bien 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 y o sea miren lleva esta puerta para que para que si alguno se quiere infiltrar no pueda el constructor es muy celoso o sea el constructor no le gusta que que haya gente porque él dice que que es injusto porque él fue el constructor y amo de este puente y lleva hasta una puente y además pondré otra del otro lado soy un genio que perfecto llevará miren el constructor dice que va a dar una puerta aquí o sea eso que madera chicos madre mía no no me van a decir que no está bonito el puente o sea está hermosísimo este puente o sea lo quiero mucho madera siempre para todo madera o sea madera ahora tío o sea hoy por eso las barandillas chicos me cago me cago en todo lo que se menea tío o sea tengo que poner protección para mí mismo perfecto ya anti anti es algo propietario o sea es algo mío rima rima con los suscriptores no quiere que los suscriptores crucen por su puente que está muy bien hecho chicos ok desde aquí se puede ir viendo de que hay una hay una exacta señal todavía no ven el tamaño de mi personaje aquí una clara señal de una vía que tienes por aquí y aquí está el hermoso puente construido por el señor entra solo puede entrar él mismo por si no sabían es muy generoso con la humanidad aquí también tiene otra puerta para que no le entren ni de uno ni del otro lado y además está poniendo madre mía hasta los animales hasta los animales madre mía vamos a hablar hasta a los animales le cierra la propiedad es genial lo compadioso que es o sea genial o sea es muy honesto loco o sea es honesto con que no quiere que nadie pase por su propiedad miren miren a este señor o sea no puede pasar por mi propiedad no le quiso ni abrir al pobre tío que es suscriptor que no que quiere estar es al lado mío te mando un salud y un besazo para ti pero perdóname por haberte cerrado el paso pero es que tú sabes que las grandes mentes tienen grandes ideas yo tuve una gran idea ahí miren 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 chicos pum no espérate que te quedó mal miren 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 chicos un momento un momento chicos un momento 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 pum casa ella miren es un bonito puente loco es más voy a tomar la miniatura bueno ay qué bonito qué es esto bueno chicos espero que les haya gustado este capítulo de hoy que era un capítulo que la verdad lo voy a subir ayer Pero no sé por qué no lo subí Y nada, espero que les haya gustado Le metí esto ahí como Y nada, capaz grabar otro capítulo Pero Viendo moritas, viendo zanahorias Y haber hecho Y una persona hizo un server transfer Y trajo muchos balones Así que nada chicos Cuando nos vemos Nos vemos Mañana